que será este 3 de diciembre en el Teatro NOS de La Católica. Ah, Tremelo Teatro, muy bonito. Sí, allí estaremos haciendo una puesta en escena bastante interesante. Bien, por cierto, estamos en la parte cultural y es bueno tener siempre voces distintas, diferentes y más que voces, ¿no? O sea, está con nosotros el Coro Gay de Lima, está Harold Tensoa, Ítalo Miguel Araníbar, Christopher Durán, Sergio Mendoza, Fabio Salas, integrantes de este coro, ¿no? Que además va a iniciar presentaciones. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bienvenidos a Exitosa. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias. Bueno, tranquilos que no estén nerviosos. A ver, ¿quién es la voz cantante aquí? Todos. A ver, están iniciando ustedes presentaciones. O sea, a ver, el nombre, para empezar, ¿no es cierto? Ustedes saben que somos un país muy conservador y que tiene todavía estas taras, ¿no es cierto? Que no se pueden superar. Y entonces, ¿ustedes creen que puede haber algún tipo, no sé, de reticencia por parte del público respecto al espectáculo o no? Totalmente. O sea, lo vemos desde el comienzo del coro, los comentarios en redes sociales. O sea, el día a día de nosotros en nuestras vidas siendo gay, ¿no? O sea, el hecho de tener representación creo que muchas personas todavía no lo comprenden, ¿no? Muchas personas nos cuestionan por qué se llama el coro gay cuando en realidad no se cuestiona cualquier otro título de cualquier otro coro, ¿no? En general... Bueno, es un nombre bastante directo, ¿no? O sea, al grano. Exacto. Y con el propósito de tener representación y que alguna persona que se pueda sentir identificada y quiera hacer arte pueda llegar a nosotros y encuentre un lugar seguro para hacerlo. Qué bueno, qué bueno saber eso, justamente, porque además se atreve, ¿no? Sobre todo en una sociedad tan pacata como esta, ¿no? O sea, tengo amigos que todo el tiempo me andan cuestionando decisiones de carácter editorial respecto a estos temas y le digo, bueno, el exitoso es eso, justamente, es la voz que integra al Perú. O sea, todos tendremos que tener esa posibilidad de poder tener estos espacios para poder conversar. Sé que hay oyentes que a veces también opinan en contra, justamente, de lo que podría ser avances en cuanto a derechos de la comunidad y parece que les afectara... ¿En qué cambia sus vidas, digo yo, no? Hay que ser un poquito más tolerante, ¿o no te parece? Sí, así es. Efectivamente, nosotros apostamos siempre por darle visibilidad a la comunidad LGBTIQ+. Y es, digamos, uno de nuestros objetivos, uno de nuestros objetivos en nuestro próximo show, que será este 3 de diciembre en el Teatro NOS de La Católica. Ah, Tremelo Teatro, muy bonito. Sí, allí estaremos haciendo una puesta en escena bastante interesante, donde estaremos, digamos, dando nuestra manera, nuestra perspectiva de ver las cosas y, aparte de eso, pues, darnos esa visibilidad que necesitamos tanto. A mí me gustan los coros, ¿sabes? Soy muy coral en ese sentido. Imagino que ustedes son fans de Glee, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, todos han contestado el uniso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Glee, para que el público lo sepa, era una serie de televisión que fue histórica, además, ¿no es cierto? Que tenía voces espectaculares y que era 100% musical, ¿no? Total, de hecho, hay mucha gente que nos hace referencia a eso, ya que nuestro formato es un poco como show choir, entonces no somos tanto como Glee, pero sí tenemos nuestra propia... Ahora, ¿cuántos coros de la comunidad existen? ¿Solo este? Bueno, actualmente en el Perú somos el primer coro de la comunidad LGBTIQ+, pero alrededor del mundo hay muchísimos, hay muchísimos. De hecho, nosotros pertenecemos... Bueno, mi compañero Jara nos puede hablar un poco. Jara, cuéntanos eso. Pégate un poco al micrófono, por favor. Nosotros hace cuatro años, durante pandemia, un grupo de amigos tuvimos esta idea de formar un coro gay y tuvimos contacto con el coro gay de México, que son nuestros mentores en realidad. Con ellos nos dieron lineamientos, consejos, y ya el coro próximamente va a cumplir ya cuatro años de fundados, en diciembre, justo un poco después del show del día 3. Y además de eso hay toda una constelación de coros en el mundo, el coro de Barcelona, el coro de Boston. Somos miembros de Gala Corus, que es como decir la FIFA de los coros, para que se entienda, y somos parte también de esta comunidad. Ah, mira, tú qué interesante todo eso. No tenía la menor idea. La verdad que se me escapa un poco el circuito, ¿no? Lo que sí es que tengo un amigo que también es gay, y amigo muy querido del colegio, Arturo Ramos, que también forma parte de un coro. Por eso preguntaba si había más coros justamente de la comunidad, ¿no? LGTBIQ+, desarrollando este tipo de actividades culturales. Este 3 de diciembre, ¿qué es exactamente lo que vamos a escuchar? Muy bien. Sí, vamos a tener, nuestro show se llama Gardenias, que es prácticamente un homenaje que le vamos a hacer a las víctimas del año 89. 1989. Que fueron en Tarapoto, que fueron víctimas a través del MRTA en la noche de las Gardenias. Entonces queremos hacerle un tributo con música peruana en un contexto actual, con todas las problemáticas que están pasando, pero también de una manera en la que el público se puede entretener a través de coreografías, puestas en escena, aparte, bueno, los cantos corales. Entonces tenemos invitados especiales. Entiendo que es un espectáculo de música peruana, ¿no? Totalmente. ¿Podemos escuchar algo de eso? Sí, claro. A ver, ¿quién inicia? Vamos a presentarnos. Sí, bueno, vamos a presentar con nuestra canción original que tenemos. A ver, cántela, por favor. Un, dos, tres, y... Hola. Hola. Somos el coro gay de Lima. Y les damos la bienvenida, ansiosos ya por empezar. ¡Ja, ja! Hola. Hola. Somos el coro gay de Lima. Somos el coro gay de Lima. Esta mañana tan linda. Es para ti, claro que sí. ¡Ja, ja, bravo! Y muy honrados por vuestra asistencia a esta gala que usted auspició. Solo queremos que tengan en cuenta las reglas y no nos cancelan el show. Llenos de brillos y risas y dramas también. No es lo que esperan. Por fin el limón coro gay. Bueno, bravo. Grandes voces son las que tienen ustedes, ¿ah? Gracias. Son muy buenas voces, la verdad. ¿Cómo se hace la selección de voces? Una vez al año estamos haciendo audiciones. Cerrando este show vamos a empezar a organizar nuestras audiciones que serían para finales de diciembre o enero, ¿no? Ahora, ustedes son seis, pero el coro de cuántas personas? Somos 19. 19 personas en escena. Exactamente, sí. En escena van a estar 17. Claro, pero a ver, el show es como una especie de revista musical. Es un formato de concierto, va a haber, va a haber música peruana desde rock hasta festejo, vals, carnaval. Ah, mira tú. Encima hay una declamación también que va a ser muy bonita. Y cada canción va a ser introducida, o casi todas van a ser introducidas con un texto vivencial, que un coreuta escrito va a hablar de sus vivencias, se va a relacionar con la canción y se pasa a las canciones. Incluso va a haber performances actorales, ¿no? Sí. Esta compañía de coreografías, creemos agradecer a nuestro director musical, nuestro director artístico, por ejemplo, no son necesariamente gays, porque muchos tienen este tema de que, si es el coro gay, son todos, tienen que ser gays. No puede ser. En realidad, cualquier persona, este show, más que todo, va dedicado para las personas que necesitan aprender un poco más acerca de nuestra comunidad, que tienen el interés, más allá de las personas LGTBIQ, más que nos siguen y quieren asistir al show. Si van a ir al show, por favor, les recomendaríamos que lleven a alguien que de repente siente que necesita este mensaje. Bueno, yo creo que es importante tener ese acercamiento, sobre todo en actividades culturales, que es donde uno puede expresar muchas cosas más. Y si algo hay que destacar de la comunidad es que son ampliamente talentosos, no solamente para la música, para la danza, ¿no? Un saludo para mi amigo Lin Plácido también, de LATAM. Bueno, encontré esta semana de APEC, también parte de la comunidad, entre otros más. O sea, yo creo que sí es importante esto que es el respeto, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? O sea, daño no lo están haciendo. Además, este tema de prohibición cultural a mí me gusta mucho. La cultura no tendría por qué verse limitada, aunque ven ustedes que la política ensombrece absolutamente todo, ¿no? Sí, efectivamente. Es parte de lo que nosotros vamos a ofrecer en este show, ¿no? Digamos, una serie de protestas, si se puede decir de alguna manera, ¿no? En el ámbito artístico, sobre todo. Claro, mira, ahora justamente que conversaba sobre la marcha esta de las mujeres, que es el 25 de noviembre, le comentaba a un integrante de la comunidad trans, ¿cómo va esto o cómo van ustedes, por ejemplo, informándose respecto a lo que se quiere hacer en el Congreso del malirmonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, la unión civil. Claro, estamos esperando a ver cómo van los votos en el Pleno y a ver si de alguna manera las cosas salen bien, porque, bueno, más que todo no estamos hablando de matrimonio. Creo que la mayoría de personas... Ahí hay una división en la comunidad, creo, ¿no? Se lo preguntaba, ¿por qué no hay una especie de unión para ir ganando derechos, no? O sea, yo creo que los derechos patrimoniales son fundamentales, para empezar. Ya después vendrán el resto, ¿no? Es que justo son esas cosas que se tratan en el show, porque sabemos que los estereotipos son a veces lo que causan este tipo de problemáticas en la comunidad, que viene tanto de fuera como de dentro de la comunidad. Este tema del machismo interno que igual tienen los hombres homosexuales, también vive en nuestra realidad. Entonces es importante que nosotros de alguna manera lo expongamos. Aún así, siendo hombres gays, no nos quita un poco ese propio rechazo que podemos tener a la comunidad trans, a lo femenino que puede vivir en nosotros. Entonces es un poco reflejarlo a través del arte lo que nosotros también queremos. Bueno, ya mira, si tienes problemas con tu familia, para poder mostrarte hasta cuál eres y eso te genera un problema, o sea, salir del closet sigue siendo un problema. El hecho de ser luego ya posiblemente libre, entre comillas, y tener una pareja y con esta pareja tener una vida en común, y si hay mucho amor, no es cierto, viven toda la vida, y en ese contexto de vivir toda la vida, empiezan a adquirir cosas, departamentos, autos. No puede pasar porque cuando uno de los dos parta, la familia empieza a asumir que nada te pertenece. Yo me acuerdo el caso de Repeto, que era un historiador importantísimo aquí en el país, al que conocía que cuando muere su pareja se queda en la calle porque al día siguiente de muerto la familia va al departamento y lo saca con todo, le deja las cosas en la calle y nadie responde por él. Hasta ahora creo que sigue reclamando su propiedad. Y no sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de cosas eso lo han podido advertir, pero es algo que se da de manera regular. Sí, sí, totalmente. Es una lucha constante, una lucha constante, no solamente por la visibilidad, sino también por los derechos que todos los necesitamos. O sea, la igualdad de tantas cosas, que por ser simplemente humanos necesitamos y todos nos merecemos. Bien. Bueno, vamos a la música, que es lo que nos ha traído aquí. A ver, ¿qué otra canción tenemos para poder compartir con el público? Sí, le queremos regalar un poquito de una matarina que hemos adaptado al estilo del coro gay de Lima. Entonces, que va un poco así. Un, dos, tres. Matarina, matarina, tus prejuicios, qué dolor. Matarina, matarina, ven y aprende, por favor. Si se matan entre ustedes, si se matan entre ustedes, solo es crimen pasional, solo es crimen pasional. No existe crimen de odio, no existe crimen de odio. Es un lobby homosexual, es un lobby homosexual. Matarina, matarina, tus prejuicios, qué dolor. Matarina, matarina, ven y aprende, por favor. Ah, esta canción es interesante como mensaje. ¿Lo pensaron así también? Sí, todas las coplas en realidad hemos hecho como... ¿Todos? Hemos hecho varias coplas dentro de la canción que están relacionadas un poco a esa realidad. Y bueno, algunas tienen un toque medio pícaro como la matarina en sí. Entonces, pues eso es un poco lo que le vamos a mostrar ese 3 de diciembre en el Teatro Nos. Nos encantaría que puedan... ¿Cuántas canciones tienen en repertorio? Aproximadamente, creo que son 14. ¿Y cuál es la más difícil de todas? Porque claro, todas no tienen el mismo registro vocal. Algunas son mucho más altas, dependiendo de lo que quieren como coro, ¿no? Ahí... Yo creo que una de las más difíciles, bueno, no sé si... Va a ser sorpresa, pero ha sido Negra. ¿Cuál es Negra? De Victoria Santa Cruz. Ah, no. Es escopla, ¿no? No, no. No, no. La rítmica ha sido muy complicada de lograr y va a salir muy, muy bonito. Claro. Creo que voy recordando algo de eso. Hace tiempo que no escuché a Victoria Santa Cruz, pero tenía décimas muy bonitas, ¿no? Pero que además es mucho cajón también, ¿no? O sea, es mucho marcar el ritmo con eso. Pero además que una copla, o sea, cantada, o como lo hacía Victoria Santa Cruz, no es que te la cantas como... o sea, con esa cadencia musical, ¿no? O sea, tiene otra característica. Hemos salido un poquito de la zona de confort en ello y hemos trabajado duro para ello. Bueno, no está aquí quien canta la copla en sí, pero está saliendo muy, muy bonito. Porque incluso hasta lleva... claro, es como que se hace zapateo, ¿no? No estamos haciendo zapateo, pero sí mucha rítmica y el cajón este... Y ya. ¿Y qué otra canción podemos escuchar? La marinera. Marinera, obviamente. Sí, tenemos una marinera que es original. A ver, suéltense una marinera, muchachos. Esa es canción original, ¿sí? Ya, ok. Bueno, ¿cuántas casas originales tienen? Solo dos y algunas adaptadas a la letra. A ver, vamos. Un, dos, tres y... Bailando la marinera, bailando la marinera Bailando la marinera mientras él y él esperan Bailando la marinera mientras él y él esperan Y yendo a paso a pasito y encontrándose uno a uno El pañuelo lo sacudó Y llendo a paso a pasito y encontrándose uno a uno, el pañuelo lo sacudó, ¡ay sí! Con una sonrisa de alegría o ser de orgullo quizás, van de ocho en ocho, hombro con hombro, con dos pañuelos. Cuando ves los ojos de dos amantes que son danzantes, se convierte en arte a lo que llaman marinera. Se hace con tesoras, eleja el amor, con una sonrisa que nos da la vida marinera prohibida. ¡Bien! Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Exitosa y contarnos parte de su experiencia. Todo como ir juntando voces y talentos, ¿no? O sea, imagino que no es tan sencillo como parece, ¿no? O sea, el casting debe haber sido bastante grande, ¿no? Este show ha tomado un año en hacerse, desde el casting de enero del año, inicio de este año, y ya estamos presentando el show un año después. Sí, ha sido un trabajo arduo. En realidad, el coro se autogestiona. Somos un coro autogestionado, una asociación cultural sin fines de lucro que se autogestiona. Muchos de los chicos han escrito sus vivencias en lo que se va a escuchar. Las adaptaciones de las canciones también tienen mucho de nuestras vivencias. Y no se olviden, este 3 de diciembre, en el Teatro NOS de San Isidro, las entradas están en Ticketmaster y en todas nuestras redes sociales como Coro Gay Delito. ¿Solo es una presentación nada más? Única presentación. Única presentación. 3 de diciembre, 8 de la noche. Claro, ¿y por qué no hacer una temporada un poquito más larga? O sea, 2 o 3 presentaciones. Porque nos autogestionamos. Acuesta el teatro. Sí. No, y además que en diciembre imagino que debe haber muchos espectáculos, digo, ¿no? Sí, así es. Tú eres igualito a Freddie Mercury. ¿Cantan en inglés? Tenemos que decir en inglés. ¿Cuál es el...? Estos son los agarros en nuestro momento más peruano. ¿Cuál es Rolling? A ver, cántate un poquito. ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Rolling in the Deep. Ah, de Adele. Rolling in the Deep. Bueno, es una de las canciones más emblemáticas de Adele. Estaba buscando la letra aquí, ¿no? Como te contábamos, somos un coro gestionado, hemos hecho un gran esfuerzo para poder armar este show que va a estar increíble. Hay que agradecer a Soho Color y a Vale Todo, Downtown, por el apoyo. Ha sido muy, muy, muy importante su apoyo. Y estamos seguros de que van a disfrutar mucho este show. Tengo un amigo, Alberto Castro, que la vez pasada vino a presentar esta película de Drax aquí en Lima. Arde Lima. Arde Lima, muy buena película. Sí, muy buena película. Yo soy de las personas que ve absolutamente todo. O sea, tengo una posición bastante abierta al mundo. En nuestra profesión se dice que el periodista tiene que tener calle. Y yo se lo comentaba a Kelly durante la cumbre del Peckel, pero esta no solamente tiene que tener calle, tiene que tener mundo. Sí, por supuesto. Solo con eso su visión se va a ampliar de manera exponencial. Así es. ¿No? Y ser parte de la historia también. Bien. ¿La tienes o no? Sí. A ver, vamos. Vamos con eso ya para ir despidiendo al coro gay de Lima. Gracias. Bueno, gracias chicos por estar esta mañana con nosotros. Y espero que muchas personas vayan a verlos al Teatro Noose de la Católica que está en San Isidro. ¿Las entradas no son muy caras o sí? Bueno, hay de varios precios, la verdad. Así que pueden ingresar en Ticketmaster.com. Allí pueden adquirir sus entradas o escribirnos en las distintas redes sociales del coro. Estamos como coro gay de Lima en todas las redes sociales, inclusive en Twitter. Bien, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para los amigos del coro gay de Lima y nada, que sea el inicio de una serie de espectáculos que seguramente deslumbren al público.